Grupo Extra Tengo una necesidad de amarte que no aguanto más Y una dependencia de tus besos que me hace volar Tengo un corazón enamorado, quédate por ti Y un deseo inmenso que despiertes de ahorita a mí Una historia semi escrita para continuarla contigo Pongo mi mundo entero a tu favor y así calmaré este delirio Te daré mi amor y mi corazón No dudes en mí ni mi cariño por Dios Te daré mi amor y mi corazón Ábreme la puerta negra linda porque hay voz Te daré mi amor y mi corazón No puedo negar que me derrito un tiempo Te daré mi amor y mi corazón Tus ojos me alumbra mucho, mucho más que el sol Te daré mi amor y mi corazón Y algo más I know you like it Niños, se acabó el recreo Tu grupo extra A ti te entrego mi historia Cuéntala a tu manera No habrá fronteras No habrán fronteras para nuestro amor Por ti yo voy a donde quieras Te daré mi amor y mi corazón No dudes en mí ni mi cariño por Dios Te daré mi amor y mi corazón Ábreme la puerta negra linda porque hay voz Te daré mi amor y mi corazón No puedo negar que me derrito un tiempo Te daré mi amor y mi corazón Tus ojos me alumbra mucho, mucho más que el sol Mi corazón No quiero empezar los días si no estás conmigo y yo Te doy mi amor Dime lo que quieres tú, complacerte una virtud Mi corazón Eres ese sentimiento que vive en el tiempo y yo Te doy mi amor Nunca te abandonaré Mientras mi vida te engaño Te daré mi amor y mi corazón No dudes en mí ni mi cariño por Dios Te daré mi amor y mi corazón Tus ojos me alumbra mucho, mucho más que el sol Te daré mi amor Te daré mi amor Te daré mi amor